A media mañana he abierto el WhatsApp y tenía un mensaje de un joven de la parroquia que me decía una pregunta, Pablo, ¿en el Evangelio de hoy lo que está diciendo es que el fin justifica los medios o es que lo he entendido yo mal? Y entonces le he dicho, ¿lo has entendido mal? Luego te he enviado un audio, pero no se lo he enviado. Así que luego le enviaré esta humilidad y ya está. Mirad, la clave para poder entender hoy el Evangelio está en el párrafo final. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. ¿Qué es lo que ha hecho este administrador infiel? Este administrador que estaba derrochando los bienes de su amo. Pues cuando lo han pillado para ganarse amigos con el dinero injusto, lo que dicen los que saben de Biblia y nos cuentan a los que hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, es que lo que está haciendo él es renunciar a su parte de los beneficios. Por eso el amo alaba al administrador injusto al final. El administrador que administraba los bienes de este amo, en cada cobro que hacía, él se llevaba una parte y eso era de lo que él vivía. Y entonces, antes de que se acabe su tiempo de poder gestionar estos bienes, lo que hace es renunciar a la parte extra de esos recibos, que era lo que se iba a quedar él, para ganarse amigos en todos estos deudores que tenía su amo. Hasta el punto que incluso se gana esta felicitación de su propio amo. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. ¿A qué nos está invitando el Señor en este Evangelio? Yo pienso que nos está invitando a espabilar. Nos está invitando a espabilar, a estar en vela, a estar atento, a poner nuestros dones en juego, a poner nuestra inteligencia al servicio del Reino de Dios y al servicio del Evangelio y al servicio de nuestra propia salvación. Está diciendo, mira los hombres de este mundo cómo hacen los negocios, mira cómo se mueven, mira cómo utilizan todos los medios que tienen para socar su propio beneficio. Y si no nos damos cuenta, pues con las noticias de esta semana tenemos unos cuantos ejemplos claros. Y sé tú igual de espabilado para acoger la salvación. No te duermas en los laureles. Este administrador injusto, este administrador que es un ladrón y que está derrochando los bienes de su amo, es capaz de solucionarse la vida para no tener ni que trabajar ni que mendigar, para dejarse el sustento asegurado. Y tú y yo, con nuestra propia salvación, con la vida eterna, somos igual de espabilados. Aprovechamos todos los medios que Dios nos regala para acoger su salvación o estamos un poco dormidos o estamos un poco despistados. Y mirad, hay una cosa importante y es que este administrador, por un bien futuro, renuncia a unos beneficios presentes. Sabe que no puede tenerlo todo. Podría haber dicho, bueno, me quedo con los beneficios y con esto intentaré tirar. Pero es más inteligente. Dice, no, voy a renunciar a estos beneficios temporales por unos beneficios mayores futuros, que será llevarme a bien con todos estos negociantes. No se puede tener todo. Esta semana escuchábamos quien no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Cuando intentamos tener todas las cosas que nos promete este mundo y al mismo tiempo seguir a Cristo, antes o después entramos en conflicto. Y este conflicto siempre nos obliga a tomar parte. Y si en nuestro corazón no hemos renunciado a las promesas de felicidad de este mundo, tomaremos parte por ellas y renunciaremos a Cristo. De eso es de lo que nos está alertando el Señor. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? Que lo importante es tener salud, ¿verdad? Tener un buen trabajo y unos buenos estudios para tener una buena casa, para tener un futuro asegurado, con unas buenas vacaciones, nos preocupamos bien, ¿verdad? De que nuestros hijos, de que los nietos, de que los sobrinos, de que coman bien, de que se vistan bien, de que aprendan inglés, baile, un deporte, música, de que tengan experiencias en el extranjero, todas esas cosas nos preocupan mucho. y muchos, los que sois padres y los que sois abuelos, habéis dado mucho para que esto sea así, ¿verdad? Pero hemos puesto y ponemos el mismo interés en la transmisión de la fe. ¿Nos preocupa lo mismo que descubran el amor de Dios, que conozcan la enseñanza de la iglesia, que aprendan a rezar, a relacionarse en Dios como un padre, que descubran a Jesús como su mejor amigo, como su hermano, como su salvador, como su señor, que aprendan a confesarse habitualmente, que no haya un solo domingo que falten a misa, ¿nos preocupa igual? Seguramente no del mismo modo. Y es que ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Mirad, nosotros, dice San Pablo, que no somos hijos de la noche, ni somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de la luz e hijos del día. Es decir, hijos de Dios, que como dice San Juan, es luz sin tiniebla alguna. Nuestra vida está llamada a ser un testimonio vivo del amor de Dios por cada hombre en este mundo. No podemos conseguir, es imposible, no tenemos ni fuerzas, ni tiempo, ni recursos suficientes para conseguir labrarnos éxito en este mundo, y para poder entregar nuestra vida en el anuncio del Evangelio y en esta misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, como Cristo mismo. Necesitamos tomar parte. No vamos a poder conseguir llegar al top en las dos cosas. Y cuanto más quiera llegar en uno de los ámbitos, más se reducirá mi capacidad en el otro. por eso los grandes santos de la Iglesia, pues muchos han renunciado a grandes cosas. Muchos santos, sacerdotes, han renunciado a carreras, a doctorados, a prebendas, a puestos sociales. Me viene a la mente no sé por qué ahora no San José de Calasán, San Francisco Javier. Y sin embargo, cuando nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo, en el dinero, en la opinión de los demás, en el éxito, que también puede ser dentro de la Iglesia, en que me respeten, si soy catequista de no sé qué, en que me respeten, si soy encargado del consejo de pastoral, si estoy en el despacho, en si he hecho, en si he dicho, en si yo llevo mucho tiempo aquí, o ahora que somos aquí dos sacerdotes, un seminarista y unos cuantos pre-seminaristas, también en la Iglesia, en lo que pensarán de mí, en lo que dirán, en la imagen que tenga el rector, después el obispo o el vicario episcopal o el surso en Córdoba. No podemos. Fijaros San Pablo en la primera lectura. Esto se me ha ido a mí. Decía San Pablo, tengo de qué gloriarme en Cristo en relación con las cosas que tocan a Dios. No me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu de Dios. Esta es la misión de los cristianos. Esta es nuestra misión en medio del mundo y estamos llamados todos. Mirad, hoy celebramos a San Gregorio Magno que vivió su misión como cristiano y como papa en un momento donde todo el mundo a su alrededor se desmoronaba. Estamos en un momento histórico, en un momento social donde nuestra sociedad europea, nuestra sociedad española, nuestras instituciones también se desmoronan, donde todo cae, donde lo que valía hace 20 años, hace 30 años como valores fundamentales intocables, ya no existen. Y donde lo que era verdad hace tres semanas, ahora tampoco lo es. Donde nuestra cultura y nuestra sociedad cambia una velocidad impresionante. Donde no sabemos a qué atenernos. Donde no existe la verdad. Donde el bien es relativo. Vivimos en una sociedad donde la familia, que es la célula básica de la sociedad, está atacada por todos los lados. Donde hay más divorcios que matrimonios. Vivimos en una sociedad donde crece constantemente las adicciones, donde crece el número de suicidios, donde crece la violencia, donde crecen los asesinatos, donde crece el número de abortos, donde crece la violencia sobre la mujer, donde crecen las tasas de ansiedad y depresión, el consumo de medicamentos y hipnóticos, junto con los protectores de estómago. Una sociedad que no se sostiene a sí misma. No sé si somos conscientes de ello. Y tenemos una misión fundamental para esta sociedad y para este mundo y es anunciar a Jesucristo vivo y resucitado. Anunciarlo con nuestras palabras y acciones. No podemos permanecer cómodos en nuestra misa diaria o semanal, en nuestras oraciones y devociones, en nuestras costumbres. No podemos, no nos es lícito. Este mundo y este momento de la historia requiere que todos los cristianos demos testimonio de Jesucristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. De manera que los hombres, nuestros hermanos, viendo nuestra vida y escuchando nuestras palabras, puedan descubrir que hay un modo distinto de vivir, que hay una esperanza, que hay un sentido para la vida y para la asistencia de la humanidad, que el mal, que el pecado, no tienen la última palabra. Pero mirad, no valen sólo nuestras palabras y acciones. Porque este mundo ya no atiende a palabras y acciones. Hay tantas palabras. La palabra de los cristianos es una opinión entre muchas y nuestras acciones son tan confusas por cada... Ahora vamos a celebrar este domingo el Día de la Iglesia de Césana. Tenemos ahí los folletos que podéis coger con todos los datos. Comedores sociales, atención a pobres, todo el dinero que se gasta, todo, todo, todo. Pero al mismo tiempo tienes la propaganda de hace tres semanas con los falsos 440.000 casos de abuso sexual en la Iglesia. ¿De qué sirven las palabras y las acciones? Hace falta un paso más. Decía San Pablo con la fuerza de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu de Dios. No se trata de convencer con palabras y acciones, no se trata de buenos discursos, no se trata de tengo que ser ejemplo para los demás, se trata de que a través de nuestra vida se pueda ver la acción y el poder del Espíritu Santo que es el único que puede transformar el corazón. Y cuando San Pablo anunciaba el Evangelio sus palabras siempre eran acompañadas de signos y prodigios de curaciones de conversiones invocaba al Espíritu Santo y aquellos hombres recibían el bautismo en el Espíritu y su corazón era transformado la ciudad se llenaba de alegría y veían el poder sobre el enemigo veían a los endemoniados librarse veían con sus propios ojos signos fehacientes de la presencia de Dios en medio de los hombres igual que cuando Jesús anunciaba el Evangelio y nos podríamos preguntar ¿y dónde están estos signos y prodigios con los que San Pablo anunciaba el Evangelio? ¿dónde está esta fuerza del Espíritu de Dios que se podía ver y percibir por todos los hombres? Pues es que ciertamente los hijos de las tinieblas son más astutos con los suyos que los hijos de la luz y es que ¿sabéis qué pasa en esto de la evangelización? que muchas veces ni nosotros mismos nos creemos que el Espíritu Santo tenga poder para actuar en nuestra vida y en la de los demás por eso tal vez nuestra evangelización es tan débil en medio de esta cultura y de esta sociedad cada vez más paganizada Jesús dijo a los que vayan en mi nombre les acompañarán estos signos curarán enfermos en mi nombre expulsarán demonios cogerán serpientes con sus manos si beben un moreno mortal no les hará daño ¿dónde están estos signos en la iglesia de hoy? nuestra fe está débil y por eso nos cuesta tanto dar testimonio creíble de la victoria y del amor de Cristo por cada hombre por tanto ¿qué necesitamos para poder crecer en esta astucia? ser prudentes como serpientes sencillos como para no ser astutos dice el Señor cuando envía de dos en dos a sus discípulos anunciar el Evangelio pues necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo personalmente comunitariamente y como iglesia universal por eso el Papa Francisco ha pedido a la renovación carismática católica a todo el mundo que extienda la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia y que extienda la realización de seminarios de vida en el Espíritu hace tres años lo tuvimos aquí en esta parroquia y seguramente este curso en el tiempo pascual volveremos a tener uno para que aquellos que no lo pudieron vivir lo puedan vivir necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo para poder creer en la palabra de Jesús y para poder anunciar el Evangelio con palabras y acciones con la fuerza de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu Santo y mirad y no solo anunciarlo los que ya estamos dentro que estamos muy cómodos considerando una cuestión de honor no anunciar el Evangelio me has caído donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo necesitamos salir de nuestra comodidad salir de nuestras parroquias salir de nuestras casas anunciar el Evangelio a tantos hombres y mujeres que hoy aquí en Ontiñent no han escuchado el nombre de Cristo yo he visto en esta parroquia entrar niños con sus madres y decir ¿qué es eso? decir es Jesús y decir ¿y por qué está ahí? pues porque lo mataron ¿y por qué lo mataron? niños que nunca han oído hablar de Jesús que no saben que tiene un Padre en el cielo que no saben que alguien les quiere que les cuida que su vida tiene un origen y una meta un sentido tenemos una misión muy importante y no tenemos derecho a permanecer impasibles porque el Señor quiere cumplir esta palabra del Salmo los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios aclama al Señor tierra entera gritad gritoread tocad ante lo que vemos en nuestro mundo ante el avance del mal en tantas dimensiones en tantos lugares en tantas guerras en tantas mentiras en tantas leyes injustas ante nuestros propios pecados y nuestra propia debilidad ante las turbulencias que también vive la Iglesia de tantos modos y en tantos lugares nuestra misión no es la queja ni la tristeza ni la desesperanza ni siquiera la de algunos puede ser que sí pero a nivel general ni siquiera el combate político nuestra misión es la oración la adoración la celebración de la Eucaristía acoger la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo y dar testimonio con nuestras palabras y acciones con la fuerza de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu Santo de que el amor y el poder de Dios son más fuerte que el pecado que la destrucción que la mentira que el mal y que la misma muerte ojalá el Señor pudiera salir a nuestro encuentro hoy y desdecirse de estas palabras de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz ojalá nos dejemos invadir por los dones del Espíritu Santo la sabiduría la inteligencia el consejo la fortaleza la ciencia la piedad del temor de Dios y toda nuestra vida esté conducida para lo que es nuestra misión el anuncio del Evangelio y no nos distraigamos con tantas chorradas y tantas tonterías que nos hacen perder la fuerza el vigor la paz la alegría y la dirección de nuestra vida y así sea